Shalom Alejem, este es Rafael, vamos a hablar un tema interesante que está pasando ahora mismo, que nos está pasando como pueblo, que se ha repetido durante miles de años y es que nuestros enemigos nos quieren destruir, el mundo entero quiere destruir a Israel, planean nuestros enemigos, el enemigo del pueblo de Hashem quiere destruirnos, ahora mismo está siendo bombardeado por los palestinos, ¿qué podemos hacer nosotros en el exilio donde estamos, los que estamos fuera de Israel? ¿qué podemos hacer nosotros como pueblo para parar estos ataques, para que Hashem tenga misericordia a nosotros? ¿qué podemos hacer? Ya Hashem nos dijo que iba a pasar y eso vamos a verlo en el libro de los salmos. En el libro de los salmos, vamos al salmo número 2, empieza y Hashem nos está hablando ahora, nos va a hablar en los salmos con lo que está pasando ahora, con lo que ha pasado y como él siempre siente, nos va a enviar la salvación. Ahora dice, dice el rey David, ¿por qué se reúnen los pueblos y las naciones traman planes vanos? El rey David empieza el salmo preguntando que por qué los pueblos se reúnen y traman y se preparan con planes vanos. ¿Contra quién? Se están reuniendo los pueblos. Ahora vamos a ver qué dice, continúa el rey David y pregunta, ¿por qué se alistan para la guerra los reyes de la tierra y los dignatarios conspiran junto contra Hashem y su ungido? ¿Y quién es el ungido de Hashem? El pueblo de Israel. Nosotros, el pueblo de Israel, somos el ungido de Hashem. Hashem nos escogió, tenemos un plan, no por eso los que no son judíos son menores que nosotros, ellos tienen su plan, nosotros tenemos nuestro plan. Dice el rey David, se reúnen contra nosotros diciendo, cortaremos las ligaduras de ellos y arrojemos sus cuerdas de nosotros. Quieren cortarnos, quieren irradicar de la existencia. Han tratado de hacer esto durante años, pero no han podido. ¿Por qué no han podido? Porque Hashem no lo ha permitido. Y ahora dice el salmo, Ya el rey David nos está diciendo aquí miles de años atrás que Hashem está pendiente a nosotros, que Hashem se ríe de los planes de las naciones que quieren destruir, ¿no? Hashem está cuidándonos. Dice el rey David, entonces, él les hablará con su enojo y con sus furias los estremecerá. Ya el rey David nos está diciendo aquí en los salmos y sabemos que el rey David escribió el libro de los salmos con el rubá Jacob, con un espíritu sagrado, a través que Hashem le puso en él. Este mensaje ya el rey David nos lo transmitió miles de años atrás. Dice ahora, yo fui quien huyó a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Hashem nos escogió. Y dice ahora, yo relataré como una ley que Hashem me dijo, tú eres mi hijo y yo te he concebido. Pídemelo y te daré los pueblos como heredad y tu posición llegará hasta los confines de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Pídemelo, Hashem nos está diciendo aquí en los salmos. Pídemelo, tenemos que ir en oración donde Hashem, pidiéndole misericordia y que nos ayude a vencer a nuestros enemigos. Ya aquí, en el libro de los salmos, podemos ver lo que acabo de leer, en un poquito nada más, en el salmo número 2, dos o tres oraciones que Hashem nos está diciendo aquí ya lo que va a pasar. Hashem nos va, nos ha salvado y nos va a salvar de nuevo. No podemos temerle a nuestros enemigos, tenemos que confiar en Hashem, orarle a Hashem, pedirle misericordia a Hashem. Nosotros aquí vamos a empezar, de nuestro donde estamos, ¿qué vamos a hacer? Orar salmos, no podemos parar de pedirle misericordia a Hashem, pedir que nos rescate, que nos saque del exilio, que mande al subusto y verdadero Mesías. Tenemos que estar todo tiempo en oración. Como dice aquí, como voy a repetir de nuevo, pídemelo y te daré los pueblos como heredad y tu posesión llegará hasta los confines de la tierra. Aquí Hashem nos está diciendo todo lo que va a pasar y cómo nos va a redimir. A veces nos desesperamos porque vemos que las cosas no van como queremos, vemos que se levantan entre enemigos contra nosotros. Nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos, no vemos salvación, nos desesperamos, pero a veces tenemos que abrir el libro de los salmos, que en el libro de los salmos están escrito todas las plegarias que cualquier persona pueda hacer en su vida, que le puede salir por su boca, ya están escritas en el libro de los salmos. Indirecta o directamente, ya están en el libro de los salmos. Tenemos que buscarnos tanto nosotros como pueblo y tanto nosotros como individuos, solo nosotros en el libro de los salmos está esto. Como ejemplo de este salmo, que voy a leer unas oraciones de esto. De este salmo número, ahora voy para el salmo número 3. Y aquí vamos a ver cómo el salmo nos está hablando a nosotros como pueblo y nosotros como individuos. Cómo podemos ver que la salvación de Hashem viene tanto como pueblo y tanto como individuos. Va a llegar la salvación. Dice el salmo 3. Un salmo de David. Cuando yo a causa de Abshalom suyo. A veces, de eso podemos ver, que se levantan en contra de nosotros gente que está cerca. A veces estamos confiados, bajamos la guardia, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que confiar solamente en Hashem. No podemos confiar en nadie. Tenemos que seguir con nuestros servicios Hashem, haciendo lo correcto, uniéndonos como pueblo. No hablar del otro. Siempre tener amor hasta el prójimo. Amarás a tu prójimo con activismo. Tener amor hacia todo judío, hacia todo el mundo. No odiar, tener amor. Y Hashem va a tener misericordia con nosotros. Dice ahora. Hashem, cuán numerosos son mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Dice aquí. Que muchos se levantan contra nosotros. Que muchos son nuestros adversarios. Eso es individual o como pueblo. Durante la historia se han levantado muchos adversarios contra nosotros. Hace pocos días fue que murieron las personas del holocausto. Se celebra o se conmemora ese día. Los seis millones de judíos que murieron en el holocausto. Y también un montón de millones de personas más. Pero aquí está diciendo el rey David. Que muchos son los adversarios. Y muchos son los que se levantan contra mí. O contra nosotros. Y muchos dicen de mi alma. Dios no le traerá la salvación a él jamás. Muchos dicen de nosotros como pueblo. Que Hashem no nos va a traer la salvación jamás. Que Hashem se olvidó de nosotros. Y eso no es así. Hashem siempre está con nosotros. Siempre nos ha salvado. Y siempre nos va a salvar. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Orar y clamarle a Hashem. Y esa oración de clamor. Y de unión entre el pueblo de Israel. Hashem escucha. Hashem no la va a echar hacia un lado. Y dice ahora. Pero tú Hashem me proteges. Tú eres mi gloria. Y quien levanta mi cabeza. Hashem nos va a levantar. Hashem nos está protegiendo. Y nos va a proteger. Y nunca nuestro enemigo puede parecer. Que está venciendo. Pero al final. Hashem siempre como pueblo. Nos ha ayudado y nos va a ayudar. Y dice ahora. Con mi voz yo clamaré a Hashem. Y él me responderá. Desde el monte. De su santidad. Siempre. Voy a repetir. Con mi voz yo clamé a Hashem. Con nuestras voces vamos a clamarle a Hashem. Y él me responderá. Desde el monte de su santidad. Siempre. Aquí no dice que me va a responder a veces. Aquí dice que me va a responder siempre. Hashem nos va a responder siempre. No podemos perder la fe. Como pueblo. Ni como individuos. En problemas que tengamos personales. Ahora mismo en nuestra vida. No podemos perder la esperanza de Hashem. Porque aquí el rey David nos está diciendo. Él me responderá. Desde el monte de su santidad. Siempre. Es siempre. Y dice ahora. Yo me acuesto y duermo. Y me despierto. Pues Hashem. Me. Sostiene. Y ahora dice. Seguimos. No temeré a la mirada de personas que me rodean y vienen hacia mí. No temeremos de nadie. Es difícil. Tanto enemigo. Pero Hashem está con nosotros. Levántate Hashem. Sálvame. Dios mío. Pues tú has golpeado a todos mis enemigos. En la mejilla. So Hashem. Nos va a salvar como pueblo. Ya no nos prometió. Tenemos que tener fe. Tenemos que pedirle misericordia. Nosotros no nos merecemos nada. Tenemos que pedirle la misericordia. A Hashem. Y a través de las plegarias. Como ha pasado. Durante todos estos. Miles de años. De nosotros como pueblo. Hashem. Cuando nosotros nos unimos como pueblo. Y reclamamos a Hashem. Hashem tiene misericordia. Y atiende nuestras plegarias. Y siempre nos ha ayudado. Espero que esto los ayude. Y usen el libro de los salmos. Para todo tipo de plegarias. En estos momentos. Que está pasando Israel. Y en los momentos que estamos pasando nosotros. Como individuos solos. Donde quiera que estemos. Vamos a abrir el libro de los salmos. Vamos a orar salmos. Vamos a hacer nuestra parte. Orar salmos. Oramos salmos. Y antes de decir los salmos. Oramos que sean en mérito. Para la protección de Israel. Para que Hashem tenga misericordia de Israel. Para que Hashem proteja a su pueblo. Para que Hashem proteja a los que están en Israel. Tanto como los que estamos fuera de Israel. Que hay muchos locos también. En cualquier parte del mundo. Siempre vamos a leer el salmo. Vamos a estar todo el tiempo. Orándole el salmo. Clamándole a Hashem. Y que Hashem en su misericordia. Trae su salvación a cada uno. Y como pueblo. Y manda sus gustos y veladeros. Mesías pronto. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.